El Consejo Deliberante en un ratito nada más comienza la sesión. Hoy el doctor Gabriel Olidé en reemplazo del doctor Bozzo. ¿Cómo te va, Estela? Sí, sí. Ya el martes pasado también me tocó suplir a Leo. Estaba de vacaciones, ¿no? Y estaban unas merecidas vacaciones. Creo que el martes que viene ya va a estar. Doctor, hay muchos proyectos. Muchos proyectos, Estela. Bueno, como siempre se aprueba el acta de la sesión anterior. Después hay muchos proyectos del Ejecutivo. ¿Podemos...? No, te lo menciono todo. El mensaje 326 contiene un proyecto de contrato para el servicio de castración de animales. El mensaje 327 contiene un proyecto de ordenanza. Es un subsidio de 150.000 pesos para el traslado de pacientes del dispensario Carrillo. El mensaje 328 es un subsidio de la provincia, del Ministerio de Desarrollo... Programa Integral de Fortalecimiento de los Puntos Violetas, 5.500.000 pesos. ¿Esto es algo que se recibe? Son todos los dineros que están ingresados a través de los diversos programas que tiene el Gobierno Provincial y el Ministerio de Desarrollo Social. Después también el decreto 1085 del ProSonud, lo mismo. He ingresado a un proyecto de ordenanza para homenajear, con una fecha establecida ya a los héroes del ARA a San Juan. ¿Esto es algo a nivel nacional? Sí, que creo que se replica tanto a nivel provincial como local. Eso es otro proyecto de ordenanza para la desafectación de la tasa de camiones para la ejecución de dos obras de iluminación que fueron reguladas ya por las ordenanzas 3.329 y 3.330. Solicitud de subsidios de la Secretaría de Desarrollo Social. Otro programa, se llama Nueva Oportunidad, también del Gobierno de la provincia, es otro subsidio. Han ingresado las ejecuciones y el movimiento de tosería de la administración municipal correspondiente al mes de septiembre del 2024. Hay un proyecto de ordenanza que modifica una partida presupuestaria de la obra de rehabilitación de lagunas. Después tenemos el mensaje 3.39, una respuesta a la minuta de comunicación 3.316, que habla del funcionamiento de la uni de tránsito por algún inconveniente que hubieron la semana pasada con un accidente. El mensaje 3.40 modifica el artículo C de la ordenanza 30.56 y por último hay una observación del contador municipal por compras directas parciales aprobadas. Todos esos temas nosotros los ingresamos y obviamente después los vamos a tratar en la comisión. Bueno, después tenemos proyectos concejales, tenemos una minuta, escoriado en el barrio Río Sol, lo presentan Murina y Gione. Esto es un pedido para escoriar. Otra minuta, limpieza de los afluentes del canal Saboca, también Murina y Gione. Otra minuta, donde piden la finalización de la obra del hospital número 50, Murina y Gione. Otra minuta, que es la nivelación y mejorado y escoriado de caminos rurales, Murina y Gione. Una declaración de interés legislativo, la participación de patinadoras del Club Unión de Rayo Seco en el torneo sudamericano del club. Lo presentan Estefano y Atoresi. Ordenanza, estableciendo algunos reductores de velocidad sobre calle 12 de Abril, Estefano y Atoresi. Ordenanza, estableciendo estacionamientos exclusivos para delivery, Estefano y Atoresi. Después otra declaración de interés legislativo, la participación del equipo de Humboldt de Talleres en el torneo de la Liga Rosarina. Perdón, Estefano y Atoresi. Una resolución, donde solicita a la empresa Corredores Viales e informe por qué se dieron de baja los descuentos de peaje. Esto ya se sabe, ¿no? ¿Por qué? Sí, por lo que uno ha sabido y creo que público conocimiento, esta empresa está en proceso de privatización y creo que hasta que no se resuelva ese tema no se va a continuar. Es lo que públicamente, bueno, lo que se está pidiendo acá es que se precise cuáles son las causas de que no se puede realizar el trámite. Otra minuta, solicita informe sobre la situación de los comercios locales a Lina y por último una resolución donde se convoca al director del hospital y a la comisión del Sanco para evaluar la, debe ser también la obra del hospital número 50 y la presenta en Salinas, Giones y Mujer. Esto más o menos tiene que ver con lo anterior. Sí, hay una obra que está ahí, que creo que la tiene a cargo con fondos de la provincia, que está... ¿Inconclusa? Y está parado, no me molesta el nombre. Hace tiempo. Bueno, despachos de la comisión de gobierno tenemos dos. Hay la aprobación de un decreto del 1078 que se firmó entre la municipalidad y la dirección provincial de la vivienda donde se regularizó definitivamente todo lo que era el barrio Asunción para que después se proceda a la escrituración. Y después una resolución donde se designa al concejal Estefano en una junta evaluadora. Va a haber un concurso de agentes de control urbano, van a ingresar y en ese procedimiento tiene que haber un miembro del consejo. El consejo designó al concejal Estefano. Y después por último, Estela, tenemos dos despachos de Hacienda. La modificación del artículo 2 de la ordenanza 3.278 que establecía todo lo que era el derecho de introducción. Se produce una adecuación de los valores. ¿Sabes si se acuerda a la reunión que tuvieron el otro día con Carlos? Me acuerdo a todos los inconvenientes que había con los comerciantes locales. Se había subido demasiado. Sí, porque esos módulos eran irracionales. Entonces ahora con esta normativa lo que se trata es poner los valores normales, ¿no? Para que la gente los pueda pagar. Y después tenemos un decreto, aceptación de dos subsidios del Ministerio de Igualdad y Desarrollo. Uno de 698.000 pesos y el otro es de 28.000.000 pesos. Esto de la provincia. Nada más. Gracias, doctor. Con respecto al presupuesto, ¿todavía no ha ingresado nada? El presupuesto municipal sí está ingresado en el mes de septiembre. Se está viendo. Lo que pasa es que generalmente se saca la última sesión de este año. Están todavía analizadas. Sí, quedarán 6 sesiones ordinarias, así que yo calculo que alguna vez el presupuesto va a salir aprobada. Gracias, doctor. No, por favor.